Que el Señor nos cumplirá en todos los días de nuestra vida. Feliz el que te vea el Señor y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo, serás feliz si todo te irá bien. Señor, nos cumplirá en todos los días de nuestra vida. Tu esposa será como una bife cura en el cerebro de tu hogar. Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Que el Señor nos cumplirá en todos los días de nuestra vida. Así será bendecido el nombre que cree al Señor. El Señor te bendiga desde el cielo, todos los días de tu vida. Que el Señor nos cumplirá en todos los días de nuestra vida. El Señor nos cumplirá en todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos cumplirá en todos los días de nuestra vida. En la segunda lectura de la Carta a los Hebreos, Jesús ha experimentado la muerte para bien de todos. Destinado a llevarlos a la gloria. Dios lo provocó en el sufrimiento. Queridos hermanos, escuchemos con atención esta palabra de Dios. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, hermanos, aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos formado de gloria y esplendor a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, Él experimentó la muerte en favor de todos. Convenía, en efecto, que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un número de hijos, perfeccionará por medio de sufrimiento al Jefe que los conducirá a la salvación. Porque Él que santifica y los que son santificados tienen todo un mismo jurídico. Por eso, Él no se avergüenza de llamar a los hermanos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En el Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, Jesús reafirma con fuerza el plan de Dios acerca del hombre y la mujer. Queridos hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar este Santo Evangelio. Palabra de Dios. Si los amamos, los juro a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con el Señor. Proclamación del santo evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y, para ponerlo a pueblo, le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces, Jesús les respondió. Si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre. Y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separa lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre eso. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otra, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocaran. Pero los discípulos los comprendieron. Al ver este, Jesús se enojó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí y no se los pidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después, los abrazó y los bendiga, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. 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 ¡Gracias!